Escuche esto, 500 mil alumnos han dejado la escuela por causas relacionadas con la pandemia. Ella, ella es parte de esta estadística que autoridades no han podido detener. Valentina Huerta Casillas se sumó al medio millón de estudiantes entre kinder y bachillerato que se dio de baja de la matrícula escolar en la pandemia. De los siete profesores de la preparatoria 8 de la UNAM asignados para darles clases a distancia, solo tuvo interacción virtual con dos. Esa preparatoria que soñó sería su mejor opción para obtener el pase automático a la Facultad de Medicina de la UNAM, hoy solo queda en la sombra. El de física y el de matemáticas, eran los únicos profesores que daban clases. Esta cifra de medio millón de estudiantes que abandonó la escuela en pandemia fue documentada por México Evalúa y el Tecnológico de Monterrey a nivel nacional. Algunas de las razones para darse de baja fueron las adversas condiciones económicas y de salud o la frustración por no comprender las clases en línea. Valentina también poco a poco fue como decepcionándose después de toda la emoción que tenía para entrar a la institución porque aparte era la UNAM y tener el pase a medicina si tenía un buen promedio. No quería que se cambiara porque era el pase directo. Investigadores alertan que ni la autoridad federal ni los estados tienen acciones concretas para rescatar al medio millón de estudiantes que dejaron de estudiar en la pandemia. Si de por sí es difícil para alguien que siga la línea, mantenerse e incorporarse en condiciones de ventaja al trabajo o a la escuela, alguien que rompe la trayectoria es alguien que tiene muchas más dificultades para incorporarse en condiciones adecuadas, deseables para su desarrollo futuro. Por último, ¿por qué quieres ser médico? Para Imagen con información de Claudia Solera.